La bandera de San Diego de tu autoridad La bandera de San Diego de tu autoridad Rojo tu rojo de sangre de tus mártires que simboló por defender tu suelo del mismo que llevaron en tus pupilas el floreciente paisaje de un anhelo Rojo de sangre que desaman tus labriegos en el surco sembrado de esperanza donde crecen las semillas de tus ansias de conservar la libertad que consiguieron El azul celeste de tu cielo la mitad de tu paño sacrosanto los mismos colores de la patria los mismos del virginal manto un pedazo de cielo de los campos un rechazo al firmamento arrebatado y ese sol que despierta entre tus pliegues es el mismo que madura los pliegales el mismo que despunta en madrugada el himno tibio de históricas jornadas en la cruz de la cruz de la cruz de la cruz como unión de indios y españoles de dos razas fundidas en los grisoles del intrépido español y el indio manso orgullo de mi raza de titanes en brema digno de mi patria chica donde la majestuosa creación bendita y en el milagro de Godalco a la vecilla acaricia a tu pueblo y a la espía muchas gracias muchas gracias